Muchos han sido los rumores sobre la salida de Julio Furcht de Santos para llegar a las Águilas de la América, algo que divide opiniones entre la afición lagunera, pero un intercambio por Oribe Peralta es algo que no les desagrada tanto. La verdad no, pero pues es normal, los jugadores del Santos siempre terminan ahí. Mira, la verdad es que es un ícono del Santos, entonces sí, pero me gusta más Furcht, ahorita Oribe ya está al final de su carrera, entonces pues... No lo sé, me gustaría más que se quede a Furcht, la verdad no, esperamos de que no. ¿Y si hubiera algún intercambio por Oribe Peralta? La pones difícil, yo creo que sí, ahí sí, ahí sí. Pues no sería la primera vez que se hace un cambio así, pero pues si se va a ir un buen equipo, mejor que sea otro, no en América. Yo creo que Oribe no va a regresar, si acaso un partido, celebrar su partido. Pero sin importar quién se va o quién se queda, los de la comarca ya se ven con el bicampeonato en esta temporada. Santos va por la séptima, ya me vi. Pues vamos a ser bicampeón. Campeón. O sea, van por el bicampeonato. Así es. Bicampeonato. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.